¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Aunque este debería ser uno de los momentos más importantes de su vida, si no es que incluso el más relevante, está claro que Kanye West estos últimos días no los ha estado pasando nada bien. Tras el primer mitin político de su campaña por la presidencia de los Estados Unidos, los ojos de todo el mundo se han postrado sobre él, y no por las razones esperadas. Además de hacer públicos algunos aspectos de su intimidad que han causado gran revuelo, como el hecho de que él y Kim Kardashian en su momento consideraron interrumpir el embarazo de su primera hija, Northwest, el rapero ha pasado la última semana publicando extraños mensajes vía Twitter, la mayoría de los cuales son, básicamente, embestidas en contra de su esposa, con quien, según dicen actualmente, se niega a hablar. Aparentemente, Kanye teme que la madre de sus pequeños lo interna en un hospital psiquiátrico, debido a que los extraños comportamientos que ha presentado en las últimas semanas han llevado a la socialité a pensar que él podría estar pasando por una crisis del trastorno bipolar que padece. Así que para evitar que Kim y su madre lo encierren por la fuerza, West ha decidido esconderse en un búnker de su rancho donde se mantiene alejado de todos. Bueno, mejor dicho, de casi todos, pues el músico ha estado recibiendo la visita de algunos de sus más allegados, quienes no han dudado en ir a verlo para prestarle su ayuda, tal y como ha sido el caso de Justin Bieber, quien hace unos días acudió hasta su propiedad para prestarle un poco de apoyo en estos momentos tan complicados. A pesar de su diferencia de edad, los 17 años que lo separan no han sido un impedimento para que el canadiense y Kanye mantengan una estrecha relación e incluso conecten a nivel espiritual, pues es del dominio público que ambos son personas que comparten una gran fe por Dios y hasta han participado en misas dominicales juntos. Así que para nadie ha sido una sorpresa que los dos se hayan reunido. Más aún si consideramos que ahora mismo el esposo de Hailey es una de las pocas personas que podría entender bien a Kanye, ya que él también pasó por un mal momento emocional hace algunos años. Ha sido el mismo West quien compartió en sus redes una foto en la que se aprecia a ambos de espaldas, sentados y platicando de lo más relajados, junto al texto. Didi y JB discuten los nuevos prototipos de paredes de espuma en aerosol en el campus de Yeezy, aunque lamentablemente después de esto aún no hay señales de una mejoría en el estado mental del rapero. Y llama mucho la atención que pese a que él mismo había anunciado que este viernes lanzaría su último álbum, Donda with Child. Hasta este momento dicho material aún no aparece en sus plataformas de transmisión. Ahora, por otra parte, fuentes afirman que toda esta situación ha hecho que Kim Kardashian se sienta realmente desesperada. Kanye está actuando extremadamente paranoico y parece convencido de que Kim y Kris Jenner están tratando de atraparlo. Así que le ha mandado a decir a su esposa que si la familia Kardashian intentaba organizar una intervención, él la transmitiría en vivo en Twitter y le mostraría al mundo la verdad sobre ellas. Kanye le advirtió a Kim que conoce los secretos de su familia y los pondrá a disposición de todo el mundo. Según él, hay muchas cosas que no se ven en el reality show. Citas secretas con celebridades, cirugías, acuerdos financieros y peleas dentro de la familia. Así que si se meten con él, no dudará en hacerlas públicas. Y pues esto hace que la famosa se encuentre atada de pies y manos. Qué momento más loco, ¿no lo crees? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.